Bueno, nos ha llegado el paquetito y vamos a abrirlo. Y aquí tenemos los dos auriculares de cristal. Muchas gracias por ver el video. y a ver si va a resultar ahora que el tron vive mejor que tú en un país carlos que en las últimas semanas no haya sido noticia y que merece que los pedistas de esta parte de una terraza vamos a egipto que no me voy a hacer tele vamos a ver que te crees que no me voy a hacer una foto fuera del hotel con ventaja no es complicado no, no, no a ver si va a resultar que el tron está haciendo una tumbona no, creo porque me han enviado una foto desde las pirámides no, no, por favor es la leyenda del periodista de guerra que no se destruya esto es lo más que yo no sé si algún día va a empezar a las 4 de la tarde es que siempre dice